Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes, nuestros amigos seguidores de nuestra emisión entre amigos. Seguimos con el tema de Bolivia el día miércoles en la tarde pues nos sorprendió nuevamente la noticia de que en Bolivia se estaba cuajando, se estaba intentando dar un golpe de estado. El general Juan José Zúñiga, que era general del ejército hasta el miércoles pasado que fue destituido por el presidente Arce, estaba a la cabeza de esta intentona de golpe. Para hablar de este tema hemos invitado al sociólogo boliviano Carlos Mendoza, que trabaja con el CETRI, el Centro Continental, en Lobaina la Nueva. Carlos Mendoza, bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy y cuéntenos sus opiniones acerca de este golpe que o intento de golpe que se dio en Bolivia, que no es nuevo en Bolivia, según los datos de algunos periódicos internacionales en lo recorrido de de un largo periodo de Bolivia. Últimamente pues se han dado cuarenta y ocho golpes de estado. Ese es el país que prácticamente bate el récord de golpes de estado. Me atrevo a decir a nivel mundial, segunda información que vi en el día de hoy que sacaban estas estadísticas algunos periódicos internacionales. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. En primer lugar, un gran saludo. Lo que quisiera hablar respecto de Bolivia es básicamente entender, en primer lugar, hay una hay una lectura, digamos, tanto interna como internacional, una imagen que tiene Bolivia, el país de los golpes. Es un país que ha tenido evidentemente muchos golpes, pero no tantos como se cree. Esa es otra, es una problemática interesante que hay que estudiar la historiografía de Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan derrotista? ¿Y por qué Bolivia mismo asume esta, se asume esta, esta, esta posición? Esto es un otro, esto es otro análisis, es otro, otra instancia de análisis interesante también, que tiene, que no deja de tener su importancia, porque tiene que ver con la visión de la historia y el manejo de la historiografía. Ahora, respecto de la crisis más específica de Bolivia, Bolivia evidentemente es un país que vuelve a la democracia, digamos, en términos del contexto latinoamericano en 1982. Y, como no podemos, no hay tiempo tampoco para entrar en detalles, el 2006 se instala el gobierno del MAS, de Evo Morales, que redefine el estado de Bolivia. El 2009 sale una nueva constitución y a partir del 2009 Bolivia pasa a ser otro país, una especie de Bolivia 2.0. Es una constitución que no ha sido concebida en Europa, que no forma parte de la concepción europea jovesiana primero y después incluso de Montesquieu, de las luces, es otro estado, es otra configuración de estado. Y resulta que desde entre 2006 y 2019 se gobierna el MAS en tres sucesivos gobiernos y en 2019 se establece una ruptura de la democracia, un golpe de estado. En Bolivia, ojo, se debate todavía si fue golpe. Hay gente todavía que no, que sigue negando esta, esta, esta situación. Entonces se da este golpe de estado y y para imponer a Yanín Áñez y un año después vuelve el MAS, pero ya no con Evo Morales, sino con el actual presidente. Y ahí comienza una escalada, es decir, la escalada, no hay que olvidar que antes del golpe, los un militar entra al palacio, no con tanquetas, pero entra a a a exigir el que se la ley para sus ascensos, una ley de ascensos, un algo así, ¿no? Va a exigir al palacio. Eso de entrar al palacio no es una cuestión nueva en Bolivia, es decir, esto es importante tomar en cuenta porque Bolivia es un país que ha tenido golpes fallidos. Cuando un golpe fracasa, el golpista que queda, el personaje, el militar que aparece, queda solo y queda en ridículo y todo parece un Sainé. Entonces estamos en eso, entonces hemos pasado en estos últimos años de, primero apareció la noticia 24 horas. Entonces la noticia permanente, CNN. Y eso, eso genera toda la problemática de cómo, cómo se maneja la información. Y ahora se ha añadido a la noticia permanente las redes sociales. Y la red social hay una avalancha que empieza a analizar sin contexto histórico, sin análisis, pura, pura intuición, pura, pura interpretación, ¿no? Se cree lo que se quiere creer, la interpretación precede al hecho y se cree lo más fácil de creer. Y resulta que las cosas hay que verlos desde una perspectiva histórica. Bolivia ha tenido intentos fallidos de golpe y siempre que esto sucede, resulta que el golpista queda en ridículo, queda solo. En 1952 hubo una revolución en Bolivia, pero antecede a esta revolución un golpe fallido. El militar que llevó a este, ahorita no recuerdo el nombre, hay que buscar los libros de historia, que lleva a cabo este golpe, se escapa. Y queda el dirigente, el MNR, Hernán Cilesuazo, que también estaba a punto de irse, pero se queda y resulta en una revolución, algo inesperado, cae, nos cae el gobierno y cae el estado oligárquico de Bolivia. 1949, intento golpe fallido, 1959, golpe fallido, ahí muere un político muy conocido, Gonzaga de la Vega. Esto es importante porque tomar en cuenta, porque los golpes no son resultado de una intención del momento, tienen que ser planificados y en general suelen haber un componente civil. Esto es importante tomar en cuenta, estamos hablando de manera general, no estoy hablando de manera específica lo que ha sucedido el miércoles, yo creo que el golpe de miércoles, el golpe de Zúñiga, ya están cayendo elementos, mucho más rápido que yo pensaba, y de lo que estoy tratando de subrayar es precisamente la crisis, digamos, qué es lo que esta situación de la posibilidad de, en primer lugar, de lo que es un golpe fallido, en qué contexto, en el contexto de una crisis de gobernabilidad, crisis de Estado. ¿Cómo se resuelve una crisis de Estado? Una crisis de Estado se resuelve ya sea por la vía democrática, se encuentran acuerdos, acuerdos mínimos, lo que Bolivia no está encontrando, y cuando no se encuentran acuerdos mínimos, históricamente, hay sectores que buscan resolverlo por la fuerza. El golpe militar es eso, son soluciones por la fuerza de crisis políticas. En los años 80, 70, 80, había que recibir, había que enfrentar la crisis que planteaba la izquierda latinoamericana con golpes militares que permitan reforzar las posiciones de los grupos conservadores, y que históricamente controlaban los Estados. Entonces había que, el militarismo, la época del militarismo, ¿el militarismo para qué? Para sacar de América Latina el riesgo que implicaba la izquierda. Entonces, primero lo que yo diría, hay una crisis, digamos, el contexto del intento de golpe en Bolivia se da en un contexto de crisis institucional, prácticamente insalvable, porque estamos en un punto, Bolivia ha llegado a un punto en que el partido gobernante más está, está, ustedes habrán visto, está en una, en una pelea interna sumamente fuerte, sumamente fuerte, y en un, y en una perspectiva de que el dos mil veinticinco hay elecciones nacionales, con problemáticas institucionales graves, porque hay que, hay que resolver el tema de los, de, de los jueces, hay que resolver una, toda una, toda una cuestión institucional que está, que, que ha quedado en vilo, que no se resuelve, y que, y que, y que, y que lleva a Bolivia esta crisis. Esta crisis que busca ser resuelta, que, que aparentemente busca ser resuelta por la fuerza, no, como ha sucedido históricamente. El primer elemento que usted ha apuntado es la crisis interna que hay en el partido del gobierno, el más, que es una crisis, es una punta política por el liderazgo de este, de este partido, y además recordemos de que también están presentes las próximas elecciones presidenciales de dos mil veinticinco, donde, pues, el, el actual presidente Arce, según tengo información, pretende, y así lo, lo, está consignado en la constitución, repetir mandato. Y además de eso, pues, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien, pues, ya repitió un mandato en, en, de manera consecutiva, anteriormente, antes de, del golpe de estado que lo sacó de, del gobierno, pues, también pretende ser candidato y, pues, disputar estas, estas elecciones. Eh, en ese sentido, pues, lógicamente que, como usted lo ha planteado, hay sectores que también, pues, quieren pescar en río revuelto. Este golpe que se, que, o intentona de golpe, podría ser, eh, o sea, podría estar en este contexto. Más allá, digamos, de, 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 quién, de qué sectores exactamente han, han estado detrás del golpe, es fundamental recordar que los golpes no son hechos de una persona. Es decir, el general Zúñiga no se subió a una tanqueta, se le ocurrió porque lo destituyeron. Ojo, estaba, ya, ya sabía que estaba destituido cuando entra al, 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 al palacio. Está destituido y, y uno, y, 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 aún así, no es por acto desesperado que se va a subir a una tanqueta y, y va, tenía apoyos, que seguramente los ha perdido. Y cuando se pierden los apoyos, uno queda en ridículo. Y, ahora, el apoyo de dónde viene, no, de dónde viene. Todavía es pronto, hablar de ello, aunque ya hay visos que están cayendo ahora en mucho más rápido de lo que yo pensaba, pues están, están apareciendo los personajes, pero no, no quiero meterme a este asunto porque en los días venideros todavía se va, se van a aclarar más las cosas, pero lo que hay que entender es que de lo que estamos asistiendo, sea lo que fuere, es una crisis del Estado, no solamente del, es decir, evidentemente es una crisis de gobernabilidad, es una crisis, hay un partido que se está dividiendo, pero esta crisis está arrastrando consigo, está llevando consigo una crisis del Estado. El Estado, que es precisamente un equilibrio de relaciones de fuerza, está en crisis y, y no tiene visos inmediatos de solución, es decir, y, y esto, cuando la, la, cuando la crisis toma estas proporciones, históricamente en Bolivia, hay sectores que pretenden resolverlo por la fuerza y el ejército siempre ha sido, digamos, históricamente, el, esta instancia de fuerza, ¿no? Esta instancia que permite resolver, entre comillas, estas problemáticas, porque el ejército tiene una cuestión que es inherente a su estructura. Los militares, para ser generales, deben mostrar pata blanca, deben estar, o la expresión, deben mostrar, deben estar, deben mostrarse afines al, al, al poder. Entonces, los militares, por definición, en Bolivia y en todas partes del mundo, hay una, pueden engañar al poder, respecto de su posicionamiento político. Recuérdese, Pinochet, Pinochet, el general de, de, de Allende, previo al golpe, parecía su apoyo. Mobutu, respecto de, eh, cómo se llamaba, eh, el, 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 el político congolés. No sé si se, bueno, ya, ya me vendrá su nombre, pero Mobutu le pasó lo mismo. Y, y así, los, los generales tienen que, eh, 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 no tienen que mostrar su, su, si quieren ser generales, los militares, no tienen que mostrar su, un posicionamiento político contrario al poder, sino no son nombrados generales. Entonces, es un elemento que hay que, que debe estar, que es inherente a, a la estructura misma del funcionamiento del, del, del ejército y los ejércitos en general. Entonces, hay que tomarlo en cuenta a, a la hora de ver, de, 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 de analizar posibles traiciones, ¿no? Un general que está al lado del, del presidente, que está de su lado y al día siguiente se, 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 se da la vuelta. Carlos, tú, tú te revieres allá a los nombramientos de los militares, pero recordemos de que el general Zúñiga viene de la, de la inteligencia militar, de, el, el creció prácticamente de la, de la inteligencia militar cuando era coronel. Luego de eso, eh, pues, se hizo general. Dicen de que, pues, no cumplió todos los requisitos para el general, sin embargo, general, pero además de eso tenía decedentes, tenía un proceso por, por robo, por haberse quedado con. No tiene caso que ahorita entre, entre usted y yo definamos la culpabilidad o no, el grado de, de, de proximidad. No tiene caso. Lo único que estoy diciendo simplemente es que no hay que confiarse de los militares. Punto. Es decir, ni de él, ni de, en su momento Pinochet llegó, llegó a ser jefe del ejército. Es decir, y Mobutu también. Es decir, hay que, hay que ver históricamente, no tiene, no tiene sentido ahorita que analicemos punto por punto qué tan próximo, tan lejano estaba Zúñiga del poder. Lo único que digo es que históricamente trae y por cuestión estructural del funcionamiento del ejército, no es de extrañar que Zúñiga haya, eh, eh, haya hecho toda su carrera, eh, 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 y en un momento dado muestre su verdadero rostro. Eso es, eso es una posibilidad totalmente plausible. Ahora, el, 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 el tema, el tema, el tema central, digamos, de lo que está sucediendo en Bolivia es básicamente una cuestión, digamos, eh, de crisis, de crisis de Estado, crisis política. Eh, y, y, y hay que, e historia, y esto es, y esto hay que verlo en la historia de Bolivia. Bolivia ha conocido golpes fallidos y, y siempre que los ha habido, han habido, eh, ha, 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 ha sucedido, ha, los militares han huido, se han perdido, han sido tomados presos, ¿No? En 1959, un, ha, en 1959, un, ha, murió el político, un saga de la Vega, un gran opositor de MNR, que intentó hacer un golpe y después murió, se hizo una comisión de investigación, se, se, se lavó, eh, 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 la, la responsabilidad del gobierno, pero quedó siempre la duda si, que fue hace un asesinato. Y, es decir, y en la historia de Bolivia hay también confabulaciones tremendas. La muerte Un ejemplo de ello es el linchamiento del presidente Walberto Villarroel en 1946. En 1946 hay un linchamiento y todo en base a una manipulación mediática. No hay que olvidar que Zúñiga habla en la prensa antes se pone a deliberar. Dijo que en una entrevista que estaba dispuesto a tomar preso a Evo Morales y si se animaba a presentarse porque a él no le tocaba y que no le tocaba ser candidato, de repente no le toca. Pero no es a él como general decidir quién es candidato y quién no y cómo y cómo se resuelve el tema. Entonces Jesús en 1946 se tuvo un linchamiento en el que se hubo un todo un manejo mediático. En la época era la radio, no había... En 1946 la radio va a jugar un rol importante y para hacer pasar que el pueblo linchó al expresidente Walberto Villarroel. Y en realidad no era tan el pueblo, era la clase media. Los que después en el 2019 son los pititas, que eran mucho más pocos, pero en 1946 eran bastartos. Era una multitud que sale a las calles y se identifican con el pueblo porque se sacan las corbatas, los descorbatados. Entonces ahí juega un rol importante la alcaldía de La Paz, la universidad... La universidad, no vamos a entrar en los detalles históricos, y se llega a Palacio y se entra al Palacio de Gobierno y se lincha a Walberto Villarroel. Después de que Villarroel es linchado, al día siguiente la noticia era el tirano fue... Se mató al tirano, el pueblo linchó al tirano. Así se le llamaba a Walberto Villarroel. Que abolió el pongueaje, que era el trabajo de los indígenas, el trabajo obligatorio de los indígenas en la hacienda. Bajo su gobierno se hizo el primer congreso indígena. Salió la tesis de Pulacayo. Es decir, fue un presidente que, siendo militar, dio mucho espacio. No fue afín a la oligarquía minera de los propietarios mineros de la época. Era un gobierno contrario a la oligarquía. Y entonces se lo lincha con esta idea de que fue el pueblo. Y el pueblo, en realidad, cuando el resto de Bolivia se entera, plantea la idea de que hay que vengar al presidente del pueblo. Pero se entró en esta contradicción de quién era el pueblo. Porque en el fondo los que lo van a linchar son los descorbatados. Los descorbatados que estaban muy molestos, la clase media estaba molesta porque había una serie de, evidentemente, se dio una serie de persecuciones políticas, de apresamientos y de asesinatos. Incluso camino a los yungas se mató, se mató a algunos políticos y personas importantes de la época. Entonces se creó un clima de zozobra. Y la prensa decía, y la prensa, lo que decía la prensa era que apuntaba el culpable. El culpable era Radepa, que era la logia entre los militares que precedió un poco al MNR, ¿no? Es decir, esa parte del ejército que ya no quería del estado oligárquico, de los propietarios mineros, de lo que en la época se llamaba la rosca, se los culpó. Ellos son los culpables de esos asesinatos. Y en el fondo nunca se va a resolver quién fue el verdadero culpable de los asesinatos. En el fondo eso no se resuelve, pero cuando muere Villarruel, ¿a quién favorece el crimen? Le favorece a la oligarquía minera. La oligarquía minera vuelve al poder. Entonces, Bolivia está llena de historias de esta naturaleza, un tanto rocamolescas, de manipulación. Entonces, no hay que extrañarse y no hay que buscar la solución fácil, ¿no? Lo que uno ve. Estamos en tiempos en que uno ya no cree ni en lo que ve. Estamos en tiempos de... Estamos reacios al análisis, ¿no? Estamos en tiempos en que estamos reacios al análisis y estamos más propensos a escuchar las redes sociales. Ya no vemos el mundo con nuestros ojos, sino a través de las redes sociales. Eso es un problema, eso hay que tener cuidado. Entonces, pero volviendo al análisis, subrayar lo que sucede, lo que está, el terreno sobre el cual se va a dar esta intentona de golpe de Estado, este intento fallido de golpe de Estado, es precisamente la crisis política e institucional de Bolivia que va a buscar, se le va a buscar una solución extra institucional. Para quiénes son, se está dilucidando quiénes son, e históricamente se lo ha hecho con los militares, eso es una constante en la historia de Bolivia, el ejército sirve, es el brazo armado de intereses políticos. Eso lo decía el sociólogo boliviano René Zabaleta Mercado. Y esto hay que tomar en cuenta. Entonces, esto es importante para un poco, no estoy tratando tampoco de dar una versión diferente, de señalar quién ha sido, quién no ha sido, ¿no? No estoy, no estoy, pero simplemente es demasiado pronto para saber si ha sido, entre comillas, un autogolpe o ha sido tal u otro. Lo que hay que ver es el contexto de la crisis y saber que en Bolivia han sucedido históricamente golpes fallidos. Es decir, es muy probable, lo más probable es que Zúñiga haya sido asusado. Le han dicho, mira, te vamos a apoyar y llegado el momento no tuvo los apoyos necesarios. Llegado el momento quedó solo. Eso es lo que ha sucedido. Usted hablaba sobre la cuestión de que es muy pronto detallar, digamos, los autores intelectuales, porque los materiales los tenemos, pero los intelectuales pues aún no han salido. Y en esa lógica estoy totalmente de acuerdo con usted. El presidente Luis Arce salió en el día de ayer en unas declaraciones diciendo de que habrá una investigación exhaustiva para dar con las personas de ese, de esa intentona de golpe, los intelectuales los que usted 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 en este momento está diciendo de que supuestamente diciendo montando de pronto un escenario de que podrían a podrían haber asusado a este general para intentar hacer este golpe, hacer el golpe. En esta investigación que debe ser una investigación oficial, pero también debe ser una investigación que realmente satisfaga las expectativas que hay también dentro de la oposición y dentro de otros sectores que están pidiendo realmente que se haga una verdadera investigación. O sea, ¿cómo se garantiza que realmente haya una investigación exhaustiva y que todo el mundo quede contento en las circunstancias, en la convulsión política que en este momento está viviendo Bolivia y que se ha profundizado en estos últimos días en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes? Muy buena pregunta, muy buena pregunta y la respuesta desgraciadamente no es la mejor, no hay ninguna garantía, no se va a saber. En Bolivia seguimos debatiendo si hubo golpe en el dos mil diecinueve, en Bolivia se sigue diciendo, hay libros de historia que todavía dicen que el pueblo mató a Gualberto Villarruel, en Bolivia no se ha resuelto, en Bolivia nunca se ha resuelto, en 1939 muere el presidente Germán Bush y hasta el día de hoy fue suicidio o se mató. No está resuelto y no se va a resolver. Y historias de esa naturaleza existen desde el siglo diecinueve, hubo un golpe de estado fallido y más rocambolesco todavía, en 1800, me parece que es 1854, eso había que revisar la fecha exacta, hubo un golpe de estado que hizo el presidente Belsu, que es el presidente del pueblo, el Tatabelsu, hace un golpe de estado y hace un golpe de estado, es victorioso, está en el palacio, está festejando, pero hay otro golpista temerario que es Melgarejo, que está afuera del palacio y que está con unos soldados y los amenaza, les pide que le sigan porque si no lo siguen se va a matar, entonces entra al palacio, bajo la sorpresa de todo el mundo, entra con un soldado, en esa época los soldados se llamaban Coraceros, entra con un Coracero y Belsu está sorprendido, Belsu que está festejando su victoria, está sorprendido de verlo, lo ve subir las gradas y se oye un disparo y muere Belsu y queda de presidente Melgarejo. Los testigos no se ponen de acuerdo quién disparó, si fue Melgarejo o el soldado Coracero que lo acompañaba. Entonces no hay ninguna garantía, o sea no se va a resolver, no va a haber una, cuando hubo el golpe del 59 y murió un Zagadela Vega, el falangista, el político falangista de Cochabamba, hubo una comisión internacional que vino a apoyar una investigación y dijeron que no fue asesinato y la duda queda, queda si es asesinato, porque para que haya muerto, para que no haya sido asesinado, los policías, la gente que entró a la casa a buscar al personaje, no ha tenido que verlo, lo que es poco creíble, ha tenido que, estaba ahí pero no lo vieron, parece como en una novela de García Márquez. Entonces, estas cuestiones no se resuelven, es decir, en Bolivia seguimos debatiendo si el 19 hubo un golpe o no golpe, entonces que esto, en unos años más, va a seguir habiendo gente que diga que esto ha sido autogolpe, un zainete de entre, esto van a seguir diciendo de todo. El tema es, precisamente, evidentemente nos va a acercar más la investigación, ahorita mismo está comenzando, están saliendo nombres, ahorita no me estoy, no me quiero meter en esto, están saliendo nombres, apoyos a Zúñiga, están apareciendo ya poco a poco nombres, más rápido de lo que yo creí, y ya se irá resolviendo, ya se irá viendo, por lo menos no resolviendo, pero ya se irá viendo más claro en el asunto de los personajes que realmente están detrás de este golpe, o intento de golpe, o golpe fallido, como quiera llamarse. Lo principal, vuelvo a decir, es tomar en cuenta que el contexto es la crisis institucional, crisis grave de Estado en Bolivia, y cuando hay estas crisis, hay sectores que buscan resolverla por la fuerza. Hay una situación que se dio y me parece que fue muy positiva, esto como comentario también, no sé si de pronto puede ampliarlo, y es que cuando se produce este golpe, que se toma la plaza de Murillo, que intentan con una tanqueta entrar al Palacio Presidencial, inmediatamente el llamado de todos los sectores sociales, del presidente y de todos los sectores sociales, de Evo Morales, de la Central Obrera Boliviana, y de otros sectores sociales, es a defender la democracia. Es una cuestión muy positiva, muy positiva para mí, que fue una reacción en cadena que se dio, o sea, y que hay prácticamente toda una unidad en torno a la democracia, y fuera de ello, pues, a la comunidad internacional, sobre todo de América Latina, y que sale en defensa de esta democracia, y en contra, rezasando contundentemente, inequívocamente, este golpe de Estado. Yo subrayaría dos cosas, aquí básicamente sería importante subrayar, yo creo que es una victoria, es un avance en el funcionamiento político de Bolivia, y esto resulta un poco de lo que personalmente llamo el Estado del 2009. Bolivia ha pasado a entrar a esta nueva era de la nueva Constitución, es el Estado del 2009. Cuando hubo la Revolución de 1952, el sociólogo boliviano René Zabaleta Mercado llamó a Bolivia el Estado del 52. Ahora hemos, ya no estamos en el Estado del 52, estamos en el Estado del 2009. En el Estado del 2009, evidentemente, hay un protagonismo del popular que hay que subrayar, que es fundamental. Es decir, hemos pasado a un actor político social comunitario. Ya estamos dejando de lado poco a poco el actor político individual. Cuando estamos hablando todavía de Arce, del personaje Arce, el personaje Evo Morales, todavía estamos con personajes con nombre y apellido identificables. Poco a poco vamos a entrar a actores sociales de tipo, ya no individual, sino comunitarios. Y entonces, eso es una gran victoria y esto es lo que permitió el retorno rápido a la democracia en Bolivia y todo el repudio al golpe que fue el gobierno de Yanín Áñez y el retorno rápido a la democracia. Porque hay que recordar que el levantamiento popular fue tal que casi cae en golpe. Es decir, tuvo que el movimiento popular detenerse para aceptar las elecciones y que no caiga Yanín Áñez antes de las elecciones. Eso es un elemento que también subrayó. Pero hay que distinguir, aquí habría que hacer una distinción en los pronunciamientos políticos. Hay pronunciamientos políticos por interés y pronunciamientos políticos de fachada. Si Camacho, que está en la cárcel, plantea la democracia, eso es más fachada que otra cosa. Si Yanín Áñez lo hace también. Lo ha hecho también Tuto Quiroga. Es decir, hay que distinguir. Porque estamos, en todo caso, en una polarización donde evidentemente el mismo Carlos Mesa, que está en la oposición, está en contra del golpe, pero también tiene sus propios intereses en esta crisis. El interés de la derecha, ahorita la derecha boliviana, en este momento mismo, no tiene candidato. Están pensando en Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba. Están pensando en que vuelva Carlos Mesa. No tienen un candidato claro. No hay un proyecto claro. Pero lo que sí tienen claro es que tienen que tener por lo menos un candidato de circunstancia, un candidato electoralista que permita reunir fuerzas, por lo menos unirse. Pero no tienen, digamos, en esta crisis han sido observadores. Han sido, ellos han visto esta crisis diciendo, miren cómo el MAS se deshace, miren cómo, pero no eran capaces de decir, miren cómo nos construimos como oposición. Miren que nosotros tenemos un proyecto alternativo. No, no, no. Solamente se pasaban el tiempo señalando las fallas y evidentemente que eran graves. O sea, un enfrentamiento en el que ponen crisis y que va a llevar a esta situación. Crisis de liderazgo. Falta de estabilidad política. Entonces, y es cierto, hay que subrayar, digamos, la posición de los sectores sociales. Hay que subrayar el pronunciamiento internacional y tomar como lo que son las declaraciones de los políticos de oposición, que son declaraciones totalmente dentro del marco de lo que se espera, dentro del marco de un comportamiento político normal, pero no le daría mayor importancia. La disputa que hay dentro del MAS, que es prácticamente lo que de pronto podríamos decir que ha generado esta situación, porque posiblemente ha generado esta situación. ¿Cómo se va a arreglar esto? O sea, ¿cuál sería la vía para que estos dos líderes natos de Bolivia y que están dentro del partido de poder oficialista puedan llegar a un entendimiento y que, pues, acaben con ese riesgo que sigue latente de perder el poder solamente por cuestiones, por disputas internas o personales dentro del partido que afectan a toda la institución, ya que, pues, Arce, pues, es el presidente de Bolivia y esta disputa entre los partidos pues está afectando la gubernabilidad que él está ejerciendo en Bolivia. Y, por otra parte, pues, Evo Morales también tiene que entender que una de estas esta situación debe arreglarse de una u otra forma para que o llegar a un entendimiento para que esto no siga afectando la vida institucional política y social y económica arriesgaría yo a decir de Bolivia porque lo que ha hecho este intento de golpe de Estado es a nivel económico es poner a Bolivia en un Estado en riesgo de inversión y que, pues, el atractivo de inversionistas que en este momento lo necesitaba en Bolivia para, pues, industrializar algunos sectores como el litio o el gas pues no inviertan en Bolivia o sea, ¿cómo se va a solucionar esto? ¿Cuál sería la vía más adecuada? Ya hay de hacerlo pero, por ejemplo, el grupo Puebla Panamá el año pasado o al principio de este año trató de hacer una mediación pero, pues, no logró o sea, ¿cuál otra vía se puede hacer que o se puede emprender para que haya un entendimiento entre estos dos líderes? Mire, estamos en una situación es un dilema con visos dramáticos pero, digamos, y este drama esta 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 dramaturgia es 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 tremendamente lamentable tremendamente lamentable porque evidentemente pone en riesgo la estabilidad del Estado y no y de momento no 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 digamos una cosa es y usted está hablando en términos del tipo ideal ¿no? idealmente evidentemente idealmente Evo Morales y ya se lo dijo incluso el ex vicepresidente de Bolivia el ex vicepresidente de Evo Morales García Linera lo ideal es que Morales dé un paso al costado él ya fue presidente durante muchos años él puede haber él podría haber utilizado su 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 conocimiento su experiencia para asesorar para ayudar pero ya no 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 debe dar paso también a nuevas generaciones eso es lo ideal y lo ideal es que también Arce se haga a un lado porque Arce no tiene liderazgo no tiene pasta de no no tiene ese liderazgo que de político y lo ideal es que ambos se retiren ahora digamos en el en el lo que es lo que sucede me parece es que en este contexto en esta nueva política en este nuevo contexto político que tiene Bolivia donde los donde los sectores sociales tienen un rol importante por lo menos en el funcionamiento del MAS resulta que hay sectores sociales que ¿por qué está Evo Morales? Evo Morales me parece que no está solo por motivos puramente de ego personal no creo que Evo Morales se considere a sí mismo de repente bueno no hay que no entraría en psicología pero no solamente es un problema personal no solamente es un problema de ego personal de querer ser presidente como del lugar lo que pasa es que hay toda una parte de los movimientos sociales que no conciben el futuro inmediato de Bolivia sin Evo Morales y hay otro sector que que de de que no lo quiere ver que es una realidad también ¿no? y pero además el problema es que no solamente y además complicado por el todo esto se complica por el por cuestiones puramente institucionales o incluso los digamos quién es arcista hoy por hoy los funcionarios del estado por ejemplo que quieren mantener sus sus fuentes de trabajo cuestiones tan básicas como esa y que y que no siempre están vinculados a grandes ideales políticos estamos también en tiempos de crisis ideológica ¿no? muchas veces estos estos golpes estos y estas situaciones están también parasitados por intereses mezquinos bajos intereses o forma parte digamos de la realidad política y no hay nada que hacer entonces evidentemente lo que está sucediendo es que hay sectores que están detrás de Evo Morales hay sectores que están detrás de Arce y de momento no hay visos de solución todo el mundo esperaría que se pongan de acuerdo que en algún momento Evo Morales diga me doy un paso al costado pero eso es eso es en el mundo ideal eso es eso sería fantástico doy un paso al costado ¿para qué? para dar paso a nuevas generaciones nuevos liderazgos que están apareciendo que los hay y pero no entonces ¿qué solución? no tengo una bola mágica francamente no sé cómo se va a resolver este asunto y esperemos que la razón en algún momento la cordura pueda imponerse yo creo que hay que digamos si uno puede ser si hay visos digamos de optimismo o hay alguna luz al fondo del túnel sería que frente a la a medida que se acerca la la fecha de la elección a medida que nos acercamos al 2025 a las elecciones de 2025 estén el más se vea forzado a encontrar una solución sobre todo tomando en cuenta este golpe digamos porque y con esto termino el problema institucional del ejército es que es un problema institucional general es decir usted reemplaza a un militar usted encuentra al Zúñiga lo han agarrado lo van a lo van a tomar van a tomar preso a dos o tres que el Zúñiga va a decir él me ha ayudado él él tal otro tal otro los baratos a los presos y los demás no hay ninguna garantía es decir en el funcionamiento del del ejército tomarse fotos con un militar estar de amigo de él haber compartido fiesta ser su compadre no significa nada él quiere ser general y le va a mostrar al político la cara que el político quiere que se le vea para ser general entonces esa es una situación estructural y que no se va a resolver con el tema de Zúñiga o sea si no se resuelve el problema ahorita se ha evitado un golpe fallido pero el próximo puede ser un golpe un golpe victorial un golpe con éxito yo creo que esto debe hacer reflexionar a la clase política pero eso ya les toca a ellos nosotros somos simples analistas y lo que nosotros vemos es una crisis en el funcionamiento de liderazgo una crisis institucional una crisis en el estado estructural del estado que conlleva este tipo de riesgos y Zúñiga detrás de Zúñiga hay otros hay otros no hay ninguna garantía el comandante de las fuerzas armadas ahorita no hay ninguna garantía de que él no haga no participe de una lo planifiquen mejor hayan visto cómo funciona el asunto hay una mejor planificación y ya no quede en ridículo con tanquetas y abandonado en la plaza Murillo a nivel sociológico cómo usted ve la cosa cómo está afectando toda esta situación toda esta punta al interior del MAS mire yo le agradezco populares que siguen tanto a Arce como a Evo Morales y en general al pueblo boliviano yo le agradezco la pregunta porque los tiempos sociológicos no son los mismos que los tiempos políticos el politólogo está analizando la política a mediano plazo qué va a pasar si va a haber acuerdos si no va a haber acuerdos en términos sociológicos en los tiempos sociológicos son tiempos largos y el tiempo estamos en el tiempo del estado del 2009 el estado del 2009 está comenzando y estamos viviendo las crisis del comienzo las crisis del comienzo de un nuevo estado son crisis realmente problemáticas pero crisis que hasta el momento de las que el estado del 2009 sobrevive esperemos que siga sobreviviendo porque no está escrito éxito puede el estado del 2009 fracasar no creo yo personalmente no lo creo lo que sí pienso es que se va a reforzar y esto toma tiempo pero otros tiempos los tiempos políticos son tiempos trágicos son tiempos de incertidumbre el 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 estar ahora mismo en bolivia es problemático porque a veces me dicen tú es fácil analizar desde bélgica ciertamente es fácil porque es cierto que la realidad del terreno es siempre problemática el presente está definido por la incertidumbre entonces en términos sociológicos es el largo plazo y a largo plazo lo que está sucediendo y para toda américa latina eso es una buena noticia una noticia esperanzadora es que los procesos políticos históricos nos están llevando hacia una nueva nuevas configuraciones de estado favorables al pueblo pero en en este proceso tenemos una cotidianidad problemática tenemos que hay tiempos es decir imagínense argentina tiene que todavía esperar el tiempo de mi ley tiene que hacerse patente la el engaño que es mi ley ecuador ha tenido que pasar por por lazo tiene que pasar por no boa para pero en el fondo los intereses del pueblo prevalecerán colombia ha entrado en un camino que me parece interesante pero que todavía tiene mucho que recorrer pero ver que a mediados de su gestión ya por lo menos el primer año y medio petro ha conseguido una reforma del sistema de pensiones sumamente interesante que es un ejemplo para muchos países de américa latina me parece esperanzador lo de méxico es decir hay una tendencia histórica que va hacia los intereses populares esos son los tiempos sociológicos largos desgraciadamente los tiempos políticos más corto plazo están llenos de es por definición problemático es por definición lleno de incertidumbre y dramas no se puede prometer un futuro necesariamente se pasan por problemas por este tipo de situaciones esa es la realidad en la que estamos y ojalá ojalá digamos esto sirva de ejemplo porque el próximo golpe en Bolivia no va a ser fallido yo le puedo decir ya saben cómo funciona ya en el 2019 antes del golpe de Áñez un militar ya entró al ejército al palacio y no es la primera vez que se entra al palacio antes en la historia de Bolivia hay mucha gente que entró al palacio después del linchamiento de Villaruel entró un militar medio loco a entrar al palacio y propició otro linchamiento bueno eso es otra historia eso es otro eso es otro ya se pueden dar muchos ejemplos y eso da para mucho que hablar por último cuál sería el mensaje que usted le dejaría a todos nuestros oyentes a toda la comunidad internacional que ha apoyado la democracia el restablecimiento de la democracia en Bolivia y bueno y a toda la a todo el movimiento de solidaridad también a nivel de América Latina de Europa a nivel internacional yo subrayaría es decir de manera sumamente positiva este apoyo internacional es fundamental Bolivia requiere todo país requiere de apoyo internacional es muy importante eso refuerza las instituciones es muy importante subrayo también la acción política del pueblo boliviano estoy seguro que hubiera respondido si el golpe hubiera sido mínimamente exitoso hubiera respondido con mucha fuerza no hubiera dejado que esto prospere entonces por ese lado eso sí hay que hay que ponerlo de relieve ¿no? ahora el otro lo que quisiera también decir es que tengamos cuidado que mi consejo sería para para la gente que desconfíe un poco de las redes sociales y que vuelva a tomar los libros de historia vuelva a enterarse que ha pasado en Bolivia porque en Bolivia están diciendo están sorprendidos con el Zainete pero si la historia de Bolivia está viendo todos los golpes que fallidos son así y no más en 2019 ya se entraron al palacio y más antes y se han entrado muchas veces al palacio y todo golpe fallido el golpista fracasado queda queda suelto bueno entonces yo aconsejaría que se tome distancia una distancia crítica de las redes sociales se pase al análisis se tome en cuenta el análisis cada vez es importante y ¿por qué? porque si no nos dejamos dejamos de pensar somos somos manipulables ¿no? somos manipulables muy fácilmente dejamos de mirar el mundo a través de nuestros propios ojos y los vemos a través de la pantalla de nuestro teléfono eso es peligroso ahora no todo es malo también se difunden cosas importantes se difunden ideas importantes gracias a a las redes también vemos análisis pertinentes ¿no? hay mucha gente que ha hecho lecturas de lo que ha sucedido en Bolivia muy pertinentes y que hay que que hay que subrayar que hay que pero hay que tener una distancia crítica y y entender que está que Bolivia está viviendo una crisis institucional profunda que que lo pone en riesgo ¿no? que le pone en situación de riesgo todo país que tiene ese tipo de crisis de crisis de institucionalidad se pone en riesgo en riesgo de de esta naturaleza básicamente eso de momento diría bueno licenciado Carlos Mendoza le agradezco mucho pues haber dedicado este rato este tiempo para explicar desde otra óptica lo que ha pasado en Bolivia pues espero tenerlo nuevamente en nuestra emisión con mucho gusto un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.